Quiero que me cuentes un poco qué piensas al respecto de eso, cuál es tu perspectiva de la mujer DJ, lo que es y lo que la hace ser la mujer DJ en este mundo. Ok, bueno, para mí siempre me ha importado es que la música sea la protagonista. Yo siempre he venido como planteando el hecho de que la música sea muy buena y que, bueno, si somos DJs, mujeres, ya, pues si somos bonitas, tenemos como un valor agregado. Un plus. Un plus, sí, tenemos un plus. Y pues, mira, siento que mucha gente tiene que ir a escuchar la música, no solamente a verte, pues obvio que lo visual incluye, pero no que sea el centro de atención. O sea, que la gente no se fije solamente porque esto es bonito, esto es arreglado, esto es arreglado. Incluso yo tengo unos estilos muy, muy locos cuando llega Halloween y cuando son fechas especiales. Me encanta disfrazarme, entonces utilizo como todo ese mes también para jugar con esas cosas. Bueno, pues aparte de lo visual, pienso que las mujeres DJs, bueno, debemos darnos el lugar como artistas que somos, ya depende también del artista cómo quiere que la conozcan. O sea, si quieres ser una chica que solamente va, se muestra su cuerpo y no tocas la música, porque realmente esto suele suceder. La gran mayoría de las que solamente muestran su cuerpo es porque no quieren nada más que ofrecer. De música cero, de técnica cero, de historia cero. Entonces tú piensas que lo fundamental para ti es la música. Ari, cuéntanos un poquito, tú eres de la zona cafetera, ¿de qué parte exactamente? Bueno, mira, yo nací en Armenia, yo estuve viviendo en Pereira muchísimos años y allí fue que nací como artista. Considero que Pereira es una de las ciudades más importantes del triángulo del café, ¿no? Entonces allí conocí la música electrónica y allí nací como artista, como DJ realmente. Decidí que a venirme para Medellín en el eje cafetero fui la primera mujer DJ. Entonces digamos que les mostró un camino como a todos que sí se podía y que sí podría ser mujer DJ en un mundo donde solamente era de hombres. Estuve en la academia allá en Pereira y ya decidí que lo mío era seguir estudiando y continuar pues con eso tan hermoso de la música, porque es música en general y cerré la academia y ya me vine para Medellín y voy a seguir continuando con eso. Ok, entonces digamos que eres la pionera, ella es la pionera en lo que es ser una woman DJ, como dirían en Europa. Es una influencia digamos que muy europea, ¿cierto? Las mujeres DJs. En Colombia no tenemos muchas, es una tristeza porque igual visualmente como tú lo dices es muy bonito y muy interesante para el espectador ver una mujer en los platos y en los tornamesas y que sepa lo que está haciendo porque todo esto tiene algo digamos que de una ingeniería que uno tiene que saber que no es tan simple como parece. Créanme que no, yo he estado ahí detrás y no lo sé ni prender, o sea, es saber mucho lo que hay detrás, entender digamos que los tiempos, que cada música tiene unos tiempos, las canciones, las líricas, que hay digamos que una música y unos ritmos y una aceleración para ir pendiendo de cada momento y de cada lugar. Es verdad. Entonces creo que esto es una profesión muy admirable. Quiero que me cuentes en este momento actualmente hacia dónde quieres llevar tu carrera, a dónde va Ari DJ, digamos en el año ya se acabó, en el 2014, ¿qué quieres hacer? ¿Cuáles son tus planes a futuro? Ok, bueno, yo llegué aquí a Medellín muy ilusionada con la carrera de informática musical para poder empezar a hacer mi música porque ya estudié la teoría en Pereira, la teoría musical, pero ya quiero meterme con programas. Llegué aquí, pues como te digo, cuando yo aprendí en esa época todo era con vinilos, entonces he llegado aquí a demostrar que todavía se puede tocar con discos de vinilo. Es más, aquí en Medellín me conocen como la DJ de los vinilos y es muy curioso porque eso ha vuelto como a traer ese amor por la música y ese amor por mezclar. Yo quiero seguir haciendo música y seguir regalando toda mi alegría en mi ser y que vuelva el vinilo porque la tecnología es muy chévere y es bueno aprovecharla. Pero hay una pequeña diferencia que es un botón que se llama zinc y entonces ya los DJs ya no quieren utilizar el oído pues como para hacer este arte. Para aprender a usar la música y aprender a oír las influencias, sino que ya lo que hacen es coger toda la música de todas las influencias de ellos, bajarla y tocarla. Digamos que reproducir es lo que se está haciendo ahora. Se volvió demasiado fácil para los DJs, entonces hay que retomar esto. ¿Quieres que retomen los vinilos? Esto me parece súper importante. Sí, a veces nos dejamos llevar un poco mucho por la tecnología y perdemos los valores iniciales de las cosas tan bonitas y tan simples que tenemos, ¿cierto? Lo que tú dices, el oído. El arte de la música, me encanta que digas que regalas tu alegría. Quiero que me cuentes, ¿qué se siente tener el público enfrente? ¿Has estado en alguna tarima masiva, en algún evento muy grande? Sí, mira, esta es una muy importante. Estuve en Fruto Beach hace más o menos dos años en Cartagena, en la playa de Santo Mejía y fue súper guau. Pues para mí fue una experiencia súper chévere porque Fruto no lleva cualquier DJ. Pues para los que no saben, porque acuérdense que nos están viendo en Miami, en Los Ángeles, Fruto es un DJ muy influyente de Colombia. Es un DJ, digamos que, de los que tiene un recorrido muy largo en la música electrónica. Es uno de los pioneros, diría yo, en el mundo de la música electrónica en Colombia. El único, creo yo, que tiene su propia tienda, ¿cierto? En donde vende sus vinilos, por ejemplo, y toda la música de un recorrido muy largo. Entonces, para los que no saben quién es Fruto, Fruto hace todos los años en diciembre, en Cartagena, una especie de chiringuito, algo parecido a Nicki Beach, donde ciertos DJs tienen la oportunidad de presentarse y de regalarle al mundo su música. Entonces, ¿a eso te refieres cuando me dices que Fruto se llevó allá? Cuéntame, ¿qué se siente ver la energía de la gente, además, enfrente a un escenario espectacular que es la ciudad de Cartagena, el mar divino? ¿Qué sientes tú eso? No, pues, o sea, recibir eso del público, que la gente esté feliz, que la gente esté bailando, que esté disfrutando de tu música, de tus mezclas, que se puedan sentir bien, que puedan bailar, que puedan hablar, que estén las parejas, o que estén los chicos solos, los chicas solas, es, no, es, mira, es recibir la energía que le dan a todos ellos, es recibir la energía del mundo. Bueno, y como ustedes están recibiendo nuestra energía, vamos a ir a un corte comercial, pueden preguntarnos lo que quieran, tanto a Ari como a mí, estamos súper dispuestas a contestarles sus preguntas por Twitter, en arroba The Plan Magazine, en Facebook, en The Plan Magazine, arroba AdriBeth, AdriBeth, y tu Twitter, ¿cómo es? Mi Twitter es arroba AriDJ, es D-E-J-Y. Arroba AriDJ, entonces, pregúntenos lo que quieran saber, y en un momentico volvemos con esta entrevista. Seguimos con la entrevista con AriDJ, y preguntan, ¿qué signo eres? Hay gente que cree mucho en la astrología, en todo lo de la influencia que tenemos sobre las estrellas en nuestras vidas, preguntan, ¿qué signo eres? Soy Tauro. Eres Tauro, ¿y crees en la astrología? ¿Piensas que eso afecta o influye alguna parte de tu vida que te inspira a hacer algo, o que de pronto cuando te sacan la piedra, tú dices, ese es el toro que hay en mí? Sí, realmente sí, considero que de pronto sí, la personalidad mía es un poco así, como lo que dices que el toro y eso. José, desde la ciudad de Las Vegas, Nevada, pregunta que si tienes novio. Una pregunta un poco personal, pero queremos saber, ¿qué es la vida personal? Ese pedacito de corazón de AriDJ, cuéntanos. Bueno, no tengo novio, estoy soltera, mi novio y mi verdadero amor es la música, definitivamente. Wow, qué buena respuesta, debe ser muy complicado encontrar un hombre que entienda que eres una mujer que trabaja en la noche, porque es cierto, son un poco machistas los hombres en cuanto a las mujeres que trabajan por las noches y que tienen que llegar tarde a sus casas, a las 3 de la mañana, cansada al día siguiente, no puede hacerle el desayuno ni llevárselo a la cama. Entonces, ¿te has encontrado con estas situaciones? Sí, la verdad, sí, es un poco difícil, pero pienso que es manejable, encontrar una persona que te entienda, pero que no esté metido en tu trabajo y que no se meta demasiado ahí, pero sí, es difícil, realmente como mujer sí, es mucho machista y mala cosa. Bueno, les enviamos un saludo muy grande a la ciudad de Panamá que nos están pidiendo, que nos están viendo en vivo, ya saben, la música de Ari, espectacular, tienen que oírla, tienes una página en SoundCloud donde puedan oír tu música. Sí, claro que sí, en SoundCloud, diagonal, Ari DJ, ahorita igual lo ponemos por el Twitter. Bueno, nuestro Twitter es arroba ThePlanMagazine, el mío personal es arroba MissAdriVet y el de ella es Ari DJ, el DJ no es D-J, sino D-E-J-A-Y, para que la busquen, la encuentren, nos pueden hacer las preguntas que ustedes quieran. Bueno, cuéntame Ari, un poquito más, digamos, de esa vida personal, ¿qué piensan tus papás? Porque es cierto, esto es un tema muy complicado en la familia, sabemos que toda la parte de música conlleva muchísimas cosas, la noche, los vicios, el alcohol, las drogas, el trasnocho, ¿qué piensa tu familia de tu carrera? ¿Qué opinan ellos? Bueno, como inicialmente fueron ellos los que hace muchos años me metieron en el cuento de la música, yo estaba, cuando era pequeña, yo tocaba el teclado, el piano, y el órgano, y ofrecía conciertos, bueno, pero ellos han sabido como entender que lo mío es amor al arte y no es solamente, digamos, rumba o un trabajo de noche, sino que me inspiro mucho a poder llegarle a la gente que la música la pueden conocer de otra forma, fuera de estar borrachos o de estar con drogas. Ok, nos preguntan desde Miami, desde la ciudad de Miami, ¿qué hacemos para conservar nuestro cuerpo? Para estar tan bonita, te dicen, digamos que en una vida tan complicada, porque el trasnocho nos daña la piel a las mujeres, aparte de que nos daña el genio, nos daña la piel, y digamos que tiene muchas consecuencias, consecuencias en una buena alimentación, ¿qué haces tú para regia? Mantener ese cuerpo, siendo que tienes que hacer, digamos que sacrificar tantas cosas por tu carrera. Bueno, algo que sí me mantiene, yo sé que muy, muy delgada, es que siempre bailo, siempre bailo en mis sets, entonces siempre me siento haciendo ejercicio, siento que estoy tonificando aquí la cintura, las piernas, es algo muy extraño, pero es como cuando vas y haces como gimnasia y esas cosas, entonces trato siempre de moverme y creo que ahí quemo todas las calorías que no quemo en la semana. Bueno, eso es súper importante, ¿no? Que ella, aparte de que disfruta su trabajo, lo concientiza, ¿no? Porque una cosa es uno hacer las cosas consciente de lo que está haciendo, cuando tú sales a bailar y piensas, voy a tonificar los músculos y apretar la nalga y hacer bien el baile para que me sirva, o sea que te estás alimentando doblemente el espíritu, cuerpo y los oídos, imagínense, una mujer súper completa. Y en la alimentación, digamos, tienes algún pecado capital, te gustan las hamburguesas, los dulces, los chocolates, me encantan los chocolates, me encantan, me encanta la carne, me encanta el pescado, pero sí mi mayor pecado creo que es el chocolate, las ganas de comerme un dulce todo el tiempo, me encantan las chocolatinas. Bueno, pues ya saben cómo conquistarla, cómo enamorarla y robarle el corazón, a ella le encantan los chocolates. Y un hombre, ¿qué buscas tú en un hombre? Por ejemplo, que sea alto, guapo, un Hércules, un rubio y azul o un moreno, ¿qué buscas en un hombre? Y más allá del físico, digamos, obviamente los sentimientos, ¿no? Porque es lo más importante al final del día. Bueno, en un hombre yo uso, es algo muy exigente y me ha costado, es inteligencia. Porque no sé por qué piensan de pronto porque estoy en este medio, pues que es una vida nocturna, que soy vacía o que mañana voy a estar durmiendo todo el día, ¿no? Yo estudio, yo leo, yo enseño, hago muchas cosas aparte de tocar, que tienen que ver con la música y con la música electrónica. Entonces es muy complicado encontrarlo inteligente, por favor. Bueno, pues, hombres, ahí los veo muy mal. La verdad es que sí, creo que juzgan muy duro a las mujeres cuando llevan, digamos que una vida nocturna, piensan que son vacías o que no tienen nada que ofrecer y como pueden ver esta DJ es una mujer diez y no solo alimenta sus oídos y su espíritu, sino su cuerpo también. Vamos a hacer una pausa, volvemos en un ratito. Ari, ha sido increíble tenerte como invitada en nuestra revista. Nos encantaría que hicieras una columna, de pronto que nos explicaras un poquito más allá de tu vida para publicar una biografía en la revista y que la gente pueda leer un poco más acerca de ti. Te mandan una pregunta más antes de que acabemos. ¿Has tenido algún chasco en alguna parte donde hayas llegado, digamos que a la gente, que al público no le haya gustado tu música o que llegas y te sientes como que estás en el lugar equivocado pero que ya te toca estar ahí y ahí uno... ¿Qué haces tú? Wow, hace mucho tiempo cuando recién empezaba mi carrera de DJ fui a tocar a otra ciudad y resulta que me dio por ponerme una falta. Obviamente tenía unos bonkers puestos para que no se me dieran nada más, pero fue muy extraño porque yo estaba en una tarima y de un momento a otro yo me di cuenta que había alguien por una cámara filmándome y yo era como, ¿qué pasa acá? ¿dónde están los organizadores? Fue algo muy extraño y me desconcentró, o sea, me sacó totalmente de lo que yo estaba haciendo porque me parecía al colmo que no me respetaran de pronto ahí como artista. Fue algo muy, muy, muy extraño pero bueno, se superó y ya supe que las próximas veces que tenía que tocar cuando estuviera en una tarima me iba a cuidar de que no hubiera nadie por ahí abajo porque es bastante peligroso, la verdad, bastante. Bueno, eso debe ser horrible, uno estar en una tarima además que es una tarima de la que uno no se puede bajar porque uno no puede dejar simplemente el trabajo tirado y digamos, aparte de eso, quiero saber una pregunta un poco picante ¿qué es lo más raro que te han pedido que hagas? digamos, musicalmente, obviamente no sé, que le hagas una fiesta privada a una pareja o... ¿qué es lo más raro que te han pedido? Lo más raro que me han pedido es tocar en una fiesta de un sex shop con un disfraz sexy de un sex shop pero entonces, bueno, eso lo hice y me pareció muy chévere porque como te conté ahora pues ahora ahorita se me preguntaste mira, como yo tengo esa parte de que me gusta disfrazarme entonces, pues lo tomé, pero no tomé un disfraz muy sexy así, muy mostrón no, como acorde a lo que yo quería o sea, lo tomaste por el lado bueno, digamos, y superaste las expectativas ¿cómo viste la clientela del sex shop? o sea, ¿qué viste en el sex shop? ¿qué hace la clientela del sex shop al ver una DJ disfrazada con un disfraz de esos? ¿la clientela eran más hombres o mujeres? la clientela, más mujeres, realmente más mujeres fue super chévere porque además de ver la DJ con un disfraz de esos eróticos no tan pasado, tan erótico pero sí, un disfraz de la tienda tenían unos bailarines haciendo un show entonces también estaban con un arte del tubo bailando en el tubo y fue muy interesante pero sí, más las mujeres, obvio increíble, pero cierto, todas las mujeres pensamos que los hombres son los pervertidos y los que pasan el tiempo metidos en sex shops y la verdad es que no, a las mujeres es a las que más les gustan los juguetes, los aceites, las aromas, los polvos todo lo que tiene que ver con esto y conjugar con la sexualidad y con la femenilidad entonces, te quiero agradecer mucho Ari por haber estado con nosotros quiero que le digas al público un poquito lo que quieres que sepan de ti y ya venimos con la modelo Liliana Now bueno, muchas gracias por invitarme seguro les pasaré algo sobre mi vida para que lo publiquen mira, sobre mi vida quiero decirles que esto de la música electrónica, de los DJs es muy bueno, es muy rico disfrutarlo sanamente cualquiera pueda aprender, cualquiera que tenga amor por la música y bienvenidos todos a la escena bueno, muchas gracias vamos a ir a una corta pausa muy chiquita y volvemos con la modelo Liliana Now que nos va a contar todo de su carrera y de lo que viene para el año 2014 y como les prometimos está acá la modelo Liliana Now ella es según una revista y muchas personas de opinión pública la promesa del modelaje en Colombia lo que viene ahora la imagen, la marca del país lo que va a representarnos afuera quiero que me digas qué se siente tener una responsabilidad tan grande porque este es un país famoso por tener mujeres muy hermosas y por, digamos que los cuerpos más bonitos la inteligencia, la mujer colombiana la calidez entonces, qué se siente tener una responsabilidad tan grande un hombre tan inflado en una carrera, digamos que tan con tan corta trayectoria eso, ¿hacia dónde crees que te va a llevar? bueno, no, primero que todo pues gracias por la invitación al programa estoy muy contenta de estar aquí no, pues mira, te digo como decías ahorita pues sí es como un compromiso muy grande pues para uno asumir eso obviamente hay que hacerlo con mucha responsabilidad el modelaje que la gente piensa que es algo súper fácil pues no es nada fácil es una carrera como muchas otras carreras y pues es difícil porque lo que tú decías aquí hay mujeres hermosísimas todas son lindas, inteligentes, trabajadoras entonces, bueno, pues por ese lado me da uno como sustico pero no chévere pues al menos me están dando como ese lugar porque no llevo tampoco mucho tiempo modelando pero contenta por eso bueno, hace poquito saliste en las mejores colas de Colombia según la revista TV y novelas con una competencia muy dura de unas mujeres hermosas y quiero saber qué se siente estar en ese lugar en el que digamos que es medio tabú porque igual estás mostrando tu cuerpo pero en una revista tan importante como es la TV y novelas en un lugar de darte la mejor cola de Colombia ¿qué sentiste cuando te dijeron que estabas nominada? No, pues demasiado rico, imagínate fue algo muy bueno, muy chévere y bueno, las fotos se hicieron en Bogotá con la competencia pues porque cuál de todas las niñas más hermosas no te imaginas éramos muchas niñas éramos como 10 en competencia y bueno, no, fue una experiencia muy linda muy chévere porque la misma gente votaba entonces la ganadora salía por las votaciones de las personas que entraban a la página veían la revista porque cada 15 días salían como día 4 o 5 niñas que las que estábamos participando y eligen pues entre actrices y modelos colombianas pero fue una experiencia súper chévere Bueno, eso es increíble digamos que de una corta trayectoria ya lleva 4 años en el modelaje y ya tiene unos títulos muy grandes unas responsabilidades gigantes con este país y con todos los que la ven ¿qué haces tú para cuidarte? ¿cómo haces para mantener ese cuerpazo? esa piel, tiene la piel divina el pelo espectacular ¿de dónde sacas tiempo para hacer todo al mismo tiempo? Bueno, no, hay que sacar tiempo para todo y más pues que este es mi trabajo y es mi imagen lo que yo estoy proyectando día a día entonces me cuido muchísimo con la alimentación soy súper estricta demasiado estricta entonces me gusta mucho la comida de mar me encanta la comida de mar pero entonces sí trato como de comer ensaladas no muchas harinas cero grasas y voy al gimnasio o sea, con eso sí soy súper juiciosa entonces mínimo 3 días a la semana con mi entrenador súper juiciosa con eso porque si no hay que poner un poquito de parte de uno Para todas las que creen que no se necesita sacrificio para ser modelo que es algo fácil como dice Liliana que ven las modelos y dicen ay es que se ganan la plata muy fácil les toca muy fácil ella no se come ni media hamburguesa no come papas fritas y ni medio helado entonces cuéntame cómo, o sea de dónde sacas tú la voluntad para sacrificar una parte tan rica de la vida como es la comida porque uno de los mayores placeres en la vida es comer cómo, de dónde sacas la fuerza para lograr hacer esa dieta tan estricta bueno, no sé es que te digo que se me volvió ya como un hábito de vida la verdad entonces ya no me hace falta para nada ni los helados ni las hamburguesas ni las fritas porque ya me enseñé a alimentarme así desde hace mucho tiempo y desde que estaba chiquita pues como en mi casa mi mamá me enseñó a comer ensaladas sopas entonces ya como que me acostumbré a eso me encanta la sinceridad de esta modelo porque la verdad es que sabemos que en esta época hay un montón de problemas de alimentación de obesidad desórdenes alimenticios muy graves y yo creo personalmente que una de las razones más graves por las que las niñas se vuelven anorexicas y sufren todos estos problemas que se vuelven un deterioro de la vida realmente es porque ven a las modelos y a las actrices de Hollywood que salen en una pantalla diciendo ay, yo no hago nada y soy así porque Dios me hizo así me parece muy importante tu sinceridad porque para todo en esta vida para cualquier trabajo se necesita sacrificio y es muy duro entonces me encanta que muestres lo luchadora y que te ha costado llegar a donde está sí, no, total yo no voy con eso que ay, no me como hamburguesas y pizza hasta los días o sea, obvio no se puede hacer porque en realidad pues se supone que vas a subir de peso uno tiene que controlar mucho eso lo que sí te digo pues yo como mucho o sea, yo cada dos horas me como o sea, una granola o sea, unas galletas una fruta todo el día tengo que estar picando alguito de comida porque eso sí es verdad yo no soy de la que desayuno almuerzo y come y ya no me hace pero sé eso como tengo el buen hábito de comer entonces me da hambre constantemente pero trato de comer cosas sanitas como una avena una fruta entonces como que va en eso va en no comer porque muchas niñas también que pesar piensan que tienen que dejar de comer para lograr como un buen cuerpo y no o sea, así no es uno tiene que comer bien tienes que saber alimentarse bueno, eso es muy importante como pueden ver es una persona muy disciplinada ella no está en la calle esperando 10 horas para comer ella tiene su cuerpo muy acostumbrado a una rutina alimenticia que es muy importante para el metabolismo y volviendo a tu carrera quiero que me digas qué expectativas tienes para el año 2014 digamos que este año ha sido yo creo que tu año boom ¿cierto? en el año en el que explotó tu carrera y la llevó a unos títulos que cualquier modelo soñaría con tener realmente porque volvemos a decirlo este país es de bellezas colombianas de reinas de modelos divinas actrices espectaculares entonces tener unos títulos tan grandes es muy importante quiero que me digas qué ves en tu vida o futuro bueno no mira te cuento pues obviamente seguir como el tiempo que me quede pues obviamente modelando un poco más pero en realidad como mis proyectos es montar mi propia empresa o sea te digo yo ya me gradué de mi carrera me gradué de administración de empresas hace ya un año entonces ya como ya con esta carrera ya mirar a ver qué puedo empezar a emprender porque en realidad que si quisiera es como montar mi propia empresa y ya como así tan acostumbrada como manejar mis propios tiempos entonces quisiera eso tener mi empresa manejar mi propio tiempo poder seguir modelando y haciendo otras cosas entonces ir como alternando las dos las dos cosas ok bueno esto me parece muy importante para todos los que están viendo la entrevista ella es modelo a eso se dedica esto es lo que te da de comer lo que lleva tu plata a tu casa todos los meses pero ella estudia una carrera ella no es una modelo las modelos tú sabes que tienen fama de ser unas personas muy vacías que mucha gente dice que les falta un poco de cerebro ella es una persona que ya se graduó tiene una muy corta edad ya se graduó de su carrera y no ve su horizonte en seguir modelando y en simplemente ser una cara bonita sino que quiere tener su empresa ¿de qué quieres su empresa? bueno tenés como muchos proyectos en la mente pues para arrancar quiero montar mi propia marca de hecho este año estuve como mirando ya que terminé la carrera porque si quería como terminar eso porque fue duro estudiar trabajar al mismo tiempo estudiaba por la mañana de 6 a 8 de la mañana y volvía de 6 a 10 de la noche y todo el día trabajaba entonces en realidad yo sí fue muy duro o sea demasiado duro y ya todo este año pues me lo tomé ya como de descanso y trabajo entonces ya como descansar del estudio un poco y me dediqué a trabajar full este año y ya para el otro año como empezar con la marca y ya después con la ayuda de Dios poder emprender el otro proyectivo que tengo ok se hacen preguntas por internet preguntas desde Los Ángeles Jan Marco ¿cuándo vienes para Los Ángeles? ¿cuándo piensas ir a Estados Unidos especialmente a la ciudad de Los Ángeles si es una admiradora ya? ay no me encantan Los Ángeles estudié hace poquito hace como tres mesecitos pues no pude conocer como mucho pero lo poquito que conocía ay me encantó o sea que demasiado enamorada tengo que volver muy pronto prometido bueno de Miami te pregunta Carlos de More dice que eres hermosa es absolutamente hermosa la cámara no la muestra igual ¿de qué color son tus ojos? mis ojos son oscuros son muy oscuros son negros tiene unos ojos cafés oscuros negros que le resaltan mucho con su piel muy blanca cuéntame me estaba contando Liliana que le encanta Estados Unidos le encanta la cultura americana y quisiera vivir en un tiempo en el futuro en Miami ¿qué te gusta tanto de esta ciudad? no sé te digo la verdad o sea te lo confieso amo Colombia obviamente pues porque aquí nací es mi tierra pero te digo que vivo absolutamente enamorada de Miami o sea todo la gente la comida me encanta se come delicioso me encanta salir a restaurantes cenar la rumba es muy chévere entonces de vez en cuando también me pego mi rupita amo Miami la playa todo te gusta mucho la rumba cuéntame qué tipo de rumba te gusta que te gusta bailar te gusta la música electrónica te gusta el merengue la salsa el vallenato el rock ¿qué le gusta a Liliana? ¿cuál es la cita perfecta y el día perfecto para Liliana? bueno a ver no la cita perfecta es una buena cena con un buen vino hablar delicioso ese es el plan perfecto para mí obviamente pues obviamente también me gusta rumbear de vez en cuando no soy la más rumbera del mundo pero cuando hay como algún evento bueno un concierto bueno pues salgo y también me pego mi rumbita bueno ya saben cómo conquistar el corazón de esta modelo hermosa paisa eres de acá naciste en Medellín sí paisa paisa 100% del habladito yo creo que el habladito me delata donde esté que quisieras que quisieras contarle a los que te están viendo que quisieras que sepan de Liliana Henao digamos más allá de lo que ya han visto ya saben que tienes una cola hermosa que vas a ser el futuro del modelaje en Colombia que has competido contra mujeres hermosísimas y modelos que llevan muchísimos años ¿cierto? en el modelaje ¿qué quisieras que sepan de ti? ¿cuál es la esencia de Liliana Henao? a ver lo que te dijeran no la esencia mía es una persona demasiado tranquila soy muy tranquila soy muy dulce soy demasiado cariñosa con las personas como que me rodean y que me quieren esa en realidad es mi esencia si de pronto pues a uno lo ven como modelo y piensan no debe ser súper extrovertida no sé qué y no o sea yo creo que soy el polo puesto de eso soy hasta tímida y la gente no puedo creer que seas así tan tímida y sí esa es la realidad eres tímida pero digamos que cuando la gente te llega a conocer eres una persona muy dulce eso crees que se lo heredaste a tu mamá o a tu papá ¿tienes una buena relación con ellos? sí total demasiado a los dos porque me han consentido tanto toda la vida soy su niña chiquitica aunque tengo una hermana tengo una hermana menor de 20 años pero pues me han consentido y todavía me tratan como una bebé entonces yo creo que eso es lo que ha hecho que mi personalidad sea así ok Liliana 345 mil personas votaron por ti para que tú fueras la portada de esta edición especial de Plano Agassin para que tú estuvieras dándonos esta entrevista para que tú fueras la persona que está sentada al lado mío hoy un saludo para esas personas ¿qué quieres decirles? ay no demasiado divinos muchísimas gracias pues todas esas cosas me hacen muy feliz porque me dan a entender de que en realidad estoy haciendo muy bien mi trabajo entonces quiero agradecerles con todo mi corazón que me hayan escogido bueno yo creo que es muy gratificante para una persona ustedes han oído de Liliana el sacrificio que conlleva llevar una vida de modelo porque es que ella tiene que sacrificar tiempo esfuerzo ejercicio digamos que no puede tener un novio normal como cualquier otro porque uno le va a molestar que sea modelo otro va a ser celoso el tercero va a tener celos o envidia de que ella digamos que pueda llegar a ser más grande que él que también es algo muy difícil de manejar ¿cierto? entonces yo creo que es muy importante que ustedes le muestren su apoyo yo creo que eso es lo que realmente llena el corazón ¿cierto? de las personas que entregan su vida al público porque ella realmente les muestra su vida abiertamente como un libro y está sacrificando su privacidad y su espacio por compartir su vida con ustedes entonces ¿qué quisieras decirles a ellos? ¿qué es lo que te llena a ti para hacer este trabajo? no es todo lo que te dije ahorita o sea como saber ese cariño de las personas yo tengo mi instagram mi twitter mi fanpage de facebook y todas y todas las cosas lindas que me escriben día a día o sea todo eso es muy llenador para uno y hace que cada día uno se esfuerce más por este trabajo tan bonito que tengo ok digamos tú eres una persona que quisieras tener una familia ¿cómo te ves tú? ¿cómo se ve Liliana en 5 años? ay claro obvio con mi familia mi esposo quiero hijos por supuesto si no en eso me veo pero obviamente ahora como enfocada mucho en mis cosas en terminar la universidad que era lo que en lo que estaba súper proyectada no la quería dejar por nada del mundo la universidad mi trabajo ahora entonces cuando ya me siento totalmente estable como en realidad con mis cosas que llega bueno ahora sí es la hora ya para tener mis hijos los tendré porque si me sueño con mis amigos total vamos a un corte muy cortico y volvemos con la entrevista con Liliana O' Nao para que nos cuente un poquito más sobre su carrera y lo que piensa hacer en este año finalizando la entrevista con Liliana O' Nao le preguntan desde Miami ¿cuál es su diseñador favorito? a ver yo que te dijera no la verdad soy amante de la moda me gustan muchos diseñadores pues Takeita Maruyama es japonés abrieron en la semana de la moda en Hong Kong me gusta mucho pero en realidad bueno como ese hay como muchos más que me gustan muchísimo ok antes me habías dicho también que te gustaba mucho Doily ella es una diseñadora asiática de moda de alta costura para mujer ajá sí también también me gusta mucho amante de la moda absolutamente amante de la moda vimos muchos diseños de estos dos diseñadores en la semana de la moda en Hong Kong la verdad es que las tendencias asiáticas se están volviendo a invadir el mundo bueno seguimos con otra pregunta te preguntan ¿cuánto calzas? porque hacen esas preguntas tan raras bueno calzas 38 ya saben le encanta Cristian Lután Manolo Ulanic le pueden regalar zapatos si le quieren conquistar el corazón y bueno para terminar tu entrevista quiero que me digas ¿qué deporte te gusta? ¿sigues algún deporte? ¿sigues el fútbol? ¿el básquet? ¿rugby? a ver en realidad pues soy como amante el gimnasio voy al gym es lo único como que hago patino cuando estoy en Miami patino me encanta patinar entonces aquí no se puede pero allá en Miami si me llevo mis patines y allá patino super delicioso y ya si patinaras acá ahí si tendrías la mejor cola de Colombia y el mundo con estas montañas si pero entonces no sigues ningún deporte no eres fanática ni del fútbol ni del básquet no si vieras que no pues no es como relevante para mí no bueno ella es Liliana Now muchísimas gracias por acompañarnos en tu entrevista si quieren saber más de ella ya está en la portada edición especial de este mes ella tiene también salió en Nuevos Talentos en el mes de abril y lo que le quieran preguntar ella tiene su Twitter ya se los va a decir en un momento de su Instagram pueden seguir su vida personal pueden subir su carrera ella está abierta a todo su amor y a sus preguntas entonces aprovechenla algo que le quieras decir a los que están viendo un saludo para los televidentes bueno mandarles un saludito super especial y a todas esas personas que pues que me apoyan que siempre me han apoyado en mi trabajo y les quiero dar mis redes sociales para que estemos ahí muy conectados yo ahí pues monto muchas cosas de mi vida para que estemos como un poco más cerca mira mi Twitter es Liliana Henao 1 y mi Instagram Liliana Henao y tengo fanpage de Facebook que es Liliana Henao ahí están mis tres redes sociales las manejo yo todo lo leo mensaje por mensaje que me ponen así que ya saben bueno ya saben estén muy pendientes de la carrera de esta modelo paisa que estamos seguros de que va a llegar muy lejos y va a terminar viviendo como quiere en Miami saliendo a patinar en South Beach y sigan con nosotros porque venimos con más modelos y muchas más cosas buenas noches siguiendo con nuestra edición especial de Plan Magazine hoy desde Medellín estamos con la modelo María Alejandra Londoño hola como estás y un saludo también a todos ella acaba de llegar de Costa Rica de hacer el evento más importante de modelaje en Costa Rica ha trabajado en marcas en Miami en Los Ángeles cuéntame que es para como tu experiencia como modelo que es lo más grande que has hecho en el modelaje lo que más has disfrutado hacer pues mira no te puedo decir que es lo más grande porque pues trabajo desde que tengo 15 años y he trabajado con varias marcas y bueno marcas nacionales y marcas también internacionales he tenido la oportunidad de viajar mucho y pues no te podría decir como algo en especial o una marca en especial yo creo que todas me tienen como algo chévere para mí la verdad me contaste que trabajaste para la marca AX la marca AX que es un ícono de la mujer para el hombre que se siente ser un ángel para los hombres pues que se siente a ver si AX es una marca muy reconocida no solo en Colombia sino en todo el mundo fue una campaña muy chévere me disfruté mucho las fotos que te cuento que se siente no pues es agradable obvio que a uno le gusta a la gente le guste también el trabajo que uno hace y nada rico me encanta cada vez que trabajo y cada vez que la gente le gusta el trabajo de uno es gratificante para uno total un saludo un saludo un saludo para Hernán Moreno que está siguiéndonos muy pendiente en Twitter ella también tiene redes sociales para que las sigan ya se las va a decir pueden preguntarnos lo que quieran saber de ella ella está súper abierta a responder sus preguntas en arroba de plan magazine por Twitter si mira mis redes son en Instagram me pueden seguir por arroba mariale con doble 1111 en Twitter estoy por mariale londono y en Facebook por marialejandra londoño ok cuéntame un poquito de tu vida personal tienes novio estás soltera si yo tengo novio tengo novio ya desde hace ratico vivo con él es una persona que es cero celosa o sea le encanta lo que hago le encanta que trabaje le encanta que viaje entonces no tengo pues como algún inconveniente con mi trabajo cierto no solo trabajo en esto tengo también una empresa soy productor audiovisual comunicadora audiovisual entonces me encanta todo lo que tiene que ver con el área audiovisual la presentación también he tenido también he presentado acá en canales regionales y lo que hablaste ahorita de Costa Rica fue presentando un evento uno de los eventos más famosos de allá que es como el reinado más importante se llama Piel Dorada y esto es lo que me gusta realmente los medios la televisión entonces no solo me desempeño como modelo sino que también tengo varias cosas y respecto a él nada él es muy tranquilo y no le choca nada de esto entonces es chévere para uno tener una persona así al lado muy importante que te apoye en tu carrera y en todo lo que haces porque pues uno no puede tener piedras en el camino en cuanto a la carrera ¿cierto? cuéntame ¿qué es para ti lo que quieres para el año 2014? ¿qué ves en tu futuro? ¿a dónde quieres llevar tu carrera? ¿quieres vivir en Colombia? ¿quieres vivir afuera? amiga yo te digo algo a mí realmente me encanta viajar me encanta conocer otros países y si me sale algún trabajo en otra parte o sea no dudo en ir y también conocer culturas conocer gente me encanta conocer personas me encanta trabajar en el exterior pues Dios quiera que en el 2014 traigan muchas cosas buenas si pueden ser trabajos en el exterior ricos si son trabajos acá en Colombia ricos todo me lo disfruto entonces nada con las puertas abiertas lo que Dios quiera ok me encanta tu actitud para la vida cuéntame un poco ¿qué haces para mantener el cuerpo que tienes? ¿vas al gimnasio? dieta alimentación digamos ¿eres muy juiciosa con eso? mira te digo a mí me encanta ir al gimnasio no solo por el físico sino pues por verme bien sino también por salud llevo ¿cuánto? por ahí 10 años yendo al gimnasio soy muy juiciosa voy todos los días pero soy muy desfuiciada con la comida o sea no voy a ponerme acá a hablar a decir que me cuido con la comida no o sea a mí me encanta comer los fines de semana me descacho trato la semana cuidarme y no descacharme pero el fin de semana ¿quién le va a decir que no a una hamburguesa o a un helado? o sea no muy difícil algo con lo que me gusta que me cuido y que también me encanta es tomar agua yo tomo agua todo el día pero no lo hago porque lo tenga que hacer sino porque me encanta entonces yo creo que es una de las ventajas que tengo y tengo un truquito también para las mujeres que nos están viendo tomo agua hierbo la cáscara de piña y tomo agua 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 de piña y este es un diurético natural y es pues a mí me cae súper bien te lo juro o sea un vaso de agua en ayunas agua de piña es perfecto entonces voy a gimnasio todos los días en la semana en el fin de semana me descacho y ya bueno Cristina desde Miami estaba preguntando trucos para mantener la belleza ahí tienes tus trucos para mantener la belleza tiene una relación súper sana con su novio una relación súper sana con ella misma con el gimnasio con su alimentación que ves tú digamos tienes tu empresa propia de medios tú quieres tener una familia quieres tener hijos un perro cuáles son tus planes digamos a un futuro más lejano en tu vida personal bueno un perro ya tuvo y se me murió y me dolió mucho la muerte de mi perrita entonces no creo que vuelva a tener pero bueno en general claro me veo con hijos me veo con una familia no muy grande pero sí me gustaría tener por lo menos un hijo o una hija ya lo que Dios quiera y sí sí me veo con hijos pero yo pienso que que cuando Dios quiera cuando Dios quiera los manda y en cualquier momento que me llegue feliz lo recibo ok eso es muy importante tener muy claro que nosotros no somos dueños de nuestras vidas sino que hay algo planeado para cada uno y que en el momento en el que llegue tenemos que recibirlo con los brazos abiertos bienvenido sea un saludo para la gente que quieres decirles quieres que sepan algo de ti cuál es digamos cuál es qué es lo que te hace a ti ser María Alejandra Londoño la María Alejandra Londoño que conocen muy poquitos y muchos quisieran conocer hay una palabra con la que a mí me distingue y yo soy muy auténtica o sea esto es lo que soy esta soy y soy acá en cualquier otra parte del mundo yo soy una mujer muy sociable muy amigable cuando me encuentro con una persona la saludo charlo me encanta tener amigas soy súper amiga de mujeres y también de hombres pero más más de mujeres y qué más les digo nada soy una pelada común y corriente soy tranquila me encanta lo que hago no tengo problema en hablar con la persona que me encuentre y nada todos los televidentes los que nos están viendo en este momento pues para mí es un placer que me hayan obviamente invitado a esta entrevista les mando a todos un beso muy grande qué rico que están ahí conectados con The Plath Magazine yo estuve en la edición de The Plath Magazine y por ahí van a ver algo muy especial en el mes de febrero así que todos estén súper pendientes y bueno vamos a tenerla muy especial invitada en el mes de febrero en The Plath Magazine pueden estar súper pendientes de su carrera ya saben que quiere tener una familia es una mujer muy dulce con muchas amigas cuéntame una cosa ¿haces algo para mantener tu pelo así de largo? ¿qué te echas? tratamientos sí claro yo pues trato semanal me hago una mascarilla en el pelo y normalmente todos los días cuando me lavo el cabello me echo algún tratamiento ¿sabes cuál es como mi clave? o como mi mi puntito ahí extra es que pienso que que uno es inmune a los tratamientos entonces la clave es cambiar cambiar no te quedes con un solo tratamiento porque no vas a ver el cambio entonces es como mantener por ahí tres o cuatro tratamientos a la vez y una mascarilla semanal con eso una mantiene el cabello perfecto me van a decir bueno ya tienen los tips muchísimas gracias por habernos acompañado Alejandra vamos a una pausa comercial y ya se nos está acabando el tiempo de la entrevista entonces los dejamos pero muy pronto van a tener toda la información de María Alejandra ya saben sus redes para que sigan su carrera y la vamos a ver en la edición de febrero si que bueno ya saben en Instagram María Le con doble 1111 en Twitter María Le Londono y en Facebook María Alejandra Londoño y a todos los que están viendo de Plas Magazine TV en vivo un beso se les quiere por acá Ney ah 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 Gracias.